La terapia respiratoria es un área de la salud cuya finalidad no es solo diagnosticar y tratar, sino también prevenir las enfermedades respiratorias, que muchas veces tienen relación con aquellas irregularidades a nivel cardiovascular. Nosotros en este caso en el municipio estamos prestando, digamos que un servicio de salud a toda la población que sufre de enfermedades como el EPOC, el asma, en este caso los niños que es una problemática bastante frecuente en el municipio, que es la bronquiolitis que se presenta en todas las guarderías que tenemos en el municipio. Hay muchos niños que recurren pues como al servicio debido a que presentan gripas recurrentes, no presentan un alivio y por medio de maniobras terapéuticas, tratamientos por medio de medicamentos y algunas acciones que hacemos acá podemos tratar y aliviar todas estas afecciones que se presentan en ellos. Una atención centrada en restaurar o preservar la función del sistema respiratorio, más aún cuando las enfermedades respiratorias se agudizaron en el tiempo posterior a la pandemia por el COVID-19. Nosotros acá lo que hacemos en este caso en el municipio es dar una educación a los padres de familia para el cuidado de los niños por medio de la prevención, adecuados lavados nasales, adecuado lavado de manos, la higiene como tal pues personal y en el caso de los adultos la prevención a aquellos que fuman cigarrillo, aquellos que cocinan con leña, en este caso el agricultor que sabemos que en el municipio se presenta mucho, el manejo del formaldehido que son aquellos químicos con los que fumigamos los cultivos que son bastante perjudiciales para la salud, en este caso la salud pulmonar. Se ha identificado que este es uno de los tratamientos más convenientes para patologías respiratorias crónicas que afectan la capacidad de los pulmones para captar oxígeno y liberar dióxido de carbono.